Bueno, del ámbito político, no es nuestra especialidad, pero es muy posible, o por lo menos está en el ánimo del doctor Aguad, de abrirse de la Unión Cívica Radical si no logra sus objetivos. Sus objetivos de alianza hacia el futuro, es decir, entiende él, lo escuchábamos esta mañana en Arriba Córdoba, que... Creo que en Arriba Córdoba, sí, lo escuché en Arriba Córdoba. Bueno, entiende él que hay que armar un frente nacional fuerte, con distintas fuerzas para pelear contra el peronismo. En Córdoba, no sé si Aguad va a lograr establecer eso, debido a que aparentemente hay algunas diferencias con el mestrismo. Su acercamiento a Macri aleja también algunos sectores del radicalismo, y aparentemente Aguad estaría dispuesto a romper con el radicalismo e integrarse a una fuerza de oposición nacional, donde esté incluido el Macri. Hablando de Macrismo, podríamos adelantar también que hay una tentación muy fuerte, o lo han tentado muy fuerte, a un dirigente vinculado al Vázquez de Córdoba. Un dirigente deportivo, un alto dirigente deportivo, con una enorme trayectoria, y más allá de la trayectoria, es un hombre muy joven, con mucha trayectoria, pero más que eso, con una enorme capacidad de gestión. Y una imagen... Un tipo incansable a la hora de la gestión, que hoy está mostrando algunos síntomas de ese cansancio, hace mucho tiempo que está, prefiere estar en un lugar secundario, ahora en el club, que lo ha, digamos, transportado, que lo ha lanzado a la consideración nacional, y hoy está siendo tentado por el Macrismo. Exactamente. Yo tenía la información de hace una semana, y anoche me la confirmaron, totalmente. Hablamos de Lavaque. Felipe Lavaque. Felipe Ofelo Lavaque, sería tentado, o está siendo tentado, por el Macrismo, para integrarse a su fuerza, con la posibilidad de ser uno de los candidatos que podrían dirimir el tema de la intendencia de la capital cordobesa. Un hombre que, según las... Anoche me contaba una persona que trabaja exclusivamente en medición de imagen. Le da muy alta la imagen positiva. Tiene un grado de desconocimiento, tiene un grado de desconocimiento importante, pero también tiene un alto grado de conocimiento y de valoración positiva. Es un tipo sanguíneo, es un tipo vigoroso a la hora de la gestión, y esto que estamos contando está en consonancia de que ha mostrado un síntoma, recién decía, de mucho cansancio en cuanto a su labor en la Asociación Deportiva Atenas. Es el hombre fuerte para conducir, para dirigir, para atraer a los extranjeros, para... Bueno, para todo, dijo, quiero dejarle el lugar a una persona más joven que se haga cargo del club. En este caso, si la Ava que sale de Atenas, es muy probable que a lo mejor vaya a la función pública, si es que... Bueno, es una... a mí me parece saludable siempre que se incorpora gente, es saludable. Me parece que hay que hacer un cambio generacional en la política argentina, que es necesario. Nos tenemos que sacar de encima algunos... este rinocerontes, dinosaurios, como país, lo digo. Y la verdad que, en buena hora, es... La Ava que debe ser un hombre de la línea de los 50. La generación de 50, más o menos. De 50 y 60. Más o menos. Y me parece saludable que se incorpore gente. Lo que me llamó la atención, no lo sé, porque no he hablado con él, si él está dispuesto. Claro, está de acuerdo. Lo que sí sé es que en el macrismo lo están viendo con muy buenos ojos, han comenzado las charlas intensas con él, y no sé cuál será su respuesta. Tiene dos cosas, dos puntos a favor, más allá de que un tipazo, un amigo entrañable de hace tantos años, es un exitoso dirigente deportivo, y es un exitoso empresario. Hay dos cosas donde uno no le puede encontrar ninguna grieta, ninguna mácula, como para una crítica, digamos, exacerbada. Digamos, las dos funciones que él ocupó, tanto en su empresa, que es médico anestesiólogo, anestesista, y en la gestión que ha hecho en Atenas en los últimos 25 años, ha sido un tipo realmente muy, pero muy exitoso. Bueno, muy bien. A la hora, seguramente, si se mete en política, a la hora de los... Sabrá que... Y si le buscan algo, lo van a encontrar, algún día que se habrá gritado en un partido de Vázquez, no sé qué... Es sanguíneo, se está diciendo que es sanguíneo. Obviamente. Pero lo que estamos dando es información, y la pongo en condicionar porque no he hablado con Lava, que sí he hablado con personas que han medido su imagen. Y la imagen le da altamente positiva, altamente positiva, la valoración de la gente que lo conoce y que lo identifica, le da altamente positiva. Hay un segmento que lo desconoce. Hay un 22, 23% de personas que, dicho ese paso, bastante poco, me parece a mí, me da la sensación ahora que estoy relacionando con otros dirigentes, cuando empezaron, 22, 23% creo de desconocimiento, gente que no sabe quién es. Poquito, o sea, dos de cada diez. Me parece que es poco en función de otros dirigentes que yo escuché, que arrancaron con un nivel de desconocimiento mucho más grande. Y valoración negativa, casi nada. Casi no tiene. Casi no tiene valor. Bueno, este es otro anticipo. ¿Será Lava que Aguad, una columna con el macrismo, ¿cómo se llama la coneja Valdacci? Valdacci. Valdacci y otros dirigentes. Tumini estuvo los otros días reunido con Aguad. ¿Será ese el frente, la corriente en la que está pensando Aguad? Claro. Ya que ha dicho que está dispuesto a abrirse del radicalismo. Y además Macri dijo acá, cuando estuvo en Córdoba hace un par de días, algunos días, que quiere ir en Córdoba con candidatos propios. Exactamente. Se quieren tener candidatos referentes del macrismo aquí en Córdoba ya definidos. Definidos. Bueno, esta es una alternativa. Yo creo que me llama Félix Lava y que me dice, ¿en qué me metiste? Pero bueno, esa es la información que yo tengo. Nadie ha dicho que él va a aceptar. Claro, nadie ha dicho que él va a aceptar. Y además, estaría bueno que también un hombre aporte sangre nueva, ideas nuevas, un dirigente del fútbol, del básquet, perdón, que ingrese al deporte, es un médico, es un profesional, es un empresario existente. Resultaría bueno que se sume y después la gente decide. Por supuesto. Y sí, por sí o por no. Bueno, muy bien.